¿Qué estás haciendo? Aquí viendo estas plantitas, mira hija de que la voy a cambiar de lugar porque aquí no se me dan, pero vienes que dolor, ando cargando de espalda, no aguanto. ¿Y qué le dijeron de la lavada? Pues me dijo la señora que fuera, pero y que me iba a dar 30 dólares, 30 o 35, no me acuerdo cuánto me dijo que me iba a dar, pero yo no aguanto ir. Y yo siento que entre más días más peor estoy. ¿Y ya no están cayendo bien las pastillas ya? No, ya no, ya no le hacen nada. Y mira, y me dijo de que si, bueno, yo le dije verdad que si ella permitía de que fueras vos a lavar, pero y yo cómo voy a ir y la escuela. Ay, es que ya vas con joder la escuela. Pues sí, porque yo estoy estudiando pues y cómo voy a hacer. Ah, pues sí, pero mira, pues y yo pues como si ya no aguanto, yo si yo, yo quisiera pues, pero cómo pues si este dolor no me deja. Bueno, lo que voy a hacer entonces es dejar de estudiar mejor para dedicarme a trabajar y poderle ayudar a usted. Ah, sería lo mejor, digo yo. Porque de todos modos, pues mi papá nos abandonó y pues ya creo que con él no tenemos que contar porque ya él se fue. Ah, pues sí. Entonces voy a dejar la escuela mejor y pues voy a empezar a trabajar. Pues yo digo que sí, hija, porque ya te digo, no es que te esté sacando las cosas en cara, verdad, pero yo ya no puedo ya. Sí, de todos modos, usted ya me crió, pues entonces tengo que ayudarle yo a usted, pues. Vaya, pues si es así, porque ya te digo, yo ya no aguanto, si mira que ahí me duele la cabeza, me duele la espalda. Es más, quizás voy a ir a buscar trabajo ahorita, yo a ver, tal vez encuentro algo y así le puedo ayudar en algo, pues. Vaya, yo voy a ver si hago el oficio de la casa, si no lo venís a hacer cuando vengas. Vaya. Bueno, cuando hay sol, no quieres sol, o no. Bueno, cómo estoy hablando, la verdad. Buena. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Ah, veo que estás hablando algo solo, ay. Sí, este, sí, estaba yo hablando con mi conciencia. Ah, es bueno hablar con la conciencia a veces, pero no se ponga a hablar así más y que como que no está muy bien. Ajá. Este, no, pero yo lo que le quería decir es que, este. ¿Y qué le pasa que le miro que así, este, que yo se quede que también la miro así como, pues. Preocupada, este, y de todo, pero bueno. Mire, usted no sabe quién querrá una muchacha por ahí para trabajar, es que yo ando buscando trabajo, fíjese. Ah, trabajo anda buscando. Sí. Pues, este, miro y quiero ver, déjeme ver. Ah, este, el que andaba buscando muchachas para trabajar, era aquí al mentado, don Juan. De verdad, él. Sí, ajá, hace como unos tres días parece que me dijo. Ah, pues quizá voy a ir, tal vez todavía tiene el trabajito disponible. Pues ahí fuera, bueno. Ajá, y mire, me voy y ya no hable solo porque van a pensar que está loco. ¿En qué es bueno hablar con la conciencia? A veces uno sabe lo que está bien, lo que está malo, pero no hable solo, van a pensar que está loco. Ajá. Así que, salud, pues. Va, pues, está bien. Muchachos, gracias, que yo estoy loco. O sea, era cierto. Buenas. Buenas, don. Buenas. Juan, don Juan. ¿Cómo está, don Juan? Yo digo que bien, mire, ¿qué tal usted? Bien, bien, por acá, mire, este. ¿A qué se debe la visita, o? Pues, fíjese que por allá hay un muchacho, yo, no muy normal, fíjese, porque estaba hablando solo. Y, pues, este, pero tal vez está bien. Es como el que habla y se ríe. Es que está hablando con la conciencia. Dice él, va, que no se acuerda de algo que ha hecho y le causa risa. Y, mire, pues, este, pero no estaba muy loco porque me dijo de que usted anda buscando una muchacha para que trabaje aquí. Ah, sí, ya me acordé quién es. Sí, es así, es así, lo hace que, mire, es que no va a andar con tantas babosadas, con tanta depresión allí, porque usted es solo o se ríe. Ajá. Ajá, y platica el sol. Pero, ¿sí, es verdad entonces? Sí, fíjese que sí, puro, ¿cierto? Y como yo soy un hombre solo, vieja. Y fíjese que entonces. Entonces, yo necesito una persona aquí que me ayude a hacer oficito, mi comidita, mi ropita. Sí, y yo estoy interesada en el trabajo, fíjese, solo que no sé de qué hora a qué hora sería, ¿verdad? Sí, mire, para que no le salga así como quien dice, muy depelador, puede entrar como siete y quince, por ahí así, lo mucho, las siete, pues, sí. Para que salga como por ahí tipo cuatro cuarenta y cinco, por ahí, o las cinco. Ajá. Amor, es que usted va saliendo bien, porque usted entre, claro, también. Ajá, y mire, ¿de cuánto estamos hablando? Pues fíjese que yo estaba pensando que. De dinerito, papá. Ajá, del dinerito. Ajá. Mire, estamos hablando de doscientos y cuantas, ¿sí? Doscientos y cuantas. Ajá, al mes. Pago la luz, pago el agua, todo. Sí, me alcanza. Ah, no, hombre. Y si le podemos poner ahí el otro noventa y nueve centavos, también nos podemos poner. Sí, hombre, me alcanza, mire. Pero aquí, la casita la era algo grandecita. Y sería solo de hacer limpieza y lavar su ropita y solo que hacer. Ah, todo esto lo de la casa. Y van a ir a bañar un chuchu que está por ahí. Ah, también. ¿Y cómo se llama el chuchu? Él se llama peludo. Peludo. Ajá, peludo. Que es peludo. Ajá. Pero no es muy bravo. No, a veces pela los dientes, pero. Pero que es el se ríe con uno que sale. Sí, como es por no tener estrés. Ah, pues sí. Pues sí, entonces usted viene decidida. Sí, pero mire, ve, no sé si podría pasar a ver la casa adentro. Ah, y se me estaba olvidando y se va a estar quedando. No, me voy a estar viajando porque tengo a mi mamita enferma. Entonces yo me voy a estar yendo. Por eso quiero pasar a ver la casita para que se me quede. Sí, pero yo mojando me voy. Tengo ropa seca en la casa. De verdad. Ajá, pero ¿puedo pasar a ver la casita o no? Sí, hombre, con todo gusto. Pásenle. Entonces voy a pasar. Pues sí. Ahí échese un vistazo como está de volado. Ay, ya ahora mi primer día. Bueno, a ver cómo me va. Bueno, yo me da mucho gusto que usted ya le haya quedado con todo aquel trabajo que haya quedado como quien dice entrada aquí. Sí. Yo me voy yendo por hacer a mi mamita. Ah, va a salir. Sí. Fíjese que voy a dar una vueltecita como que dice. Entonces yo la dejo en casa. Va. Yo me alegro que usted se haya quedado aquí ya trabajando. Va, está bueno. Pues entonces. Trae un gatillo y me le da comida. Oye, por favor. Vaya, que le vaya bien. Bueno. Ahí tiene gente que le dice que yo no estoy. Vaya, está bueno. ¿Dónde andarán esos ojitos que te hicieron suspirar? Ay, no, qué cansada. Me siento ya. No aguanto ya. A ver la espalda. Ay, no. Ay, chau, mi descansito. Todos juntos. Ya trabajé bastante. Buenas. Buenas. Bien. Encontré gente que ahí se andaba buscando por todo eso. ¿Y usted qué anda haciendo aquí? A ver, ¿a dónde trabajabas? Sí, yo le dije, no venga. Le dije yo porque mire. Estoy bien. ¿Y él? ¿Con quién trabajas? No está. Ajá. Sí, él fue. Ah, bueno. Mañana ya iba ya. Barriendo andaba yo cuando. Patitas para la calle. ¿Y qué es grande la familia? No, mejor el señor es. Ah, solo señora. Solito estás y no tiene nadie. Y yo hasta ahorita que vienes de la compañía. A ver, ¿por qué vas a estar solo? Por amargado quizás. Ah, porque ya está viejita. Es que no está muy joven. Ah, ya está mayor. Ajá. Pero mira, ojalá que te pague. ¿Cuánto te dijo que te iba a pagar? 250, me dijo. Ojalá que te pague y no vas a estar trabajando para el cura vos. No, bueno, sí para el cura porque le tengo que curar. Con ese pistillo le tengo que curar todas las enfermedades que usted tiene. Eso sí, ¿verdad? Pero ojalá que no te vaya a quedar mentiroso y no te pague. No, el maestro se mira que es responsable. No se mira que sea tan... Que no me vaya a pagar. Sí, pues yo ya que me voy a ir yendo porque... ¿Se va a ir o se va a quedar? No, se va a ir. Pues... Ay, fíjate que... Pues sí, porque yo siento que se va a incomodar él si me hay aquí. Mira, el hombre. Siéntese ahí. Sí, yo voy a ir al oficio. Ajá, por ahí. Siento. ¿Qué pasó? Este, yo voy a venir, voy a ir a traer algo para el almuerzo. Voy a ir a cortar unos boladitos ahí y voy a ir a traer algo para el almuerzo también. ¿Va? ¿Sí? Mucho gusto. Ya los conocemos. Ya, ya se conoce. No, pero él no, no, no es este mala persona, mamá, no. Mira qué bonito se porta conmigo. Ajá. Bien, es mala persona porque mira, hace 20 años él era bien diferente y hace 20 años los abandonó. 20 años los mismos que yo tengo. ¿Qué está diciendo usted? Mira, explíqueme porque yo no entiendo. Y mira, no es, ¿cómo la vas a tener trabajando? ¿Cómo va a estar trabajando? ¿Cómo va a estar trabajando? Ella viene a buscar trabajo, yo le di trabajo. Sí, pero no entiendo quién es este señor. ¿Qué es lo que me está diciendo? A ella que hace 20 años nos dejamos y que nos entiende. ¿Pero y quién es este señor? O sea, explíqueme porque yo no entiendo. Él es el hombre que los abandonó, el cobarde, este animal panzón los abandonó. ¿Ya están inventando cosas usted, hombre? Él es mi papá. Eso ni lo llamé, papá. Y mira cómo nos fue a abandonar, qué barbaridad. Y hoy me viene a dar trabajo a mí. Ni trabajando la debería de estar, pero debería de comportarte como papá. No me está diciendo hija, porque usted nos ha abandonado. Mire, nunca tuve un padre, yo. ¿Y qué es lo que tiene de malo? Que tiene de malo. Usted no se ensaña a ella. No, vergüenza te debía dar, fíjate. ¿Por qué no la vida en usted? Ahorita viene a usted que es hija mí, si fuera hija mío, pues no tiene nada malo que trabaje aquí. ¿Sabe qué? Yo voy a luchar por ella, porque ella ha sido mi padre y mi madre. Y usted ni siquiera me ha reconocido a mí y nos abandonó. Qué barbaridad. Y todavía así me dice hija. No, hombre. Eso es una cobardía la que usted está haciendo. Y la que hizo también. Si no se fue, se fue y no le importó, no le importó si nosotros estábamos bien o qué. Qué barbaridad, ¿sabe qué? Mejor nosotros nos vamos. Hay que decir usted. Vámonos. Vaya que le vaya bien. Por eso es todo. Ay, mira hija, yo cómo no hubiera querido presentártelo y ser que el encuentro hubiera sido diferente, pero imagínate. ¿Sabe qué, mamá? No gastes saliva en eso, no tiene caso. Ya yo no quiero conocer a ese señor y pues de igual manera yo voy a luchar por usted y pues no tiene caso que me esté diciendo de él. Si él nos abandonó cuando usted estaba embarazada es porque él no tenía interés en mí, no me quería conocer. Así que no, no se preocupe que solo somos nosotras dos y yo siempre la voy a cuidar. Fíjate, de que él me dijo, de que se fue y me dijo yo voy a regresar por usted y nada que regresó. Fue mentira, pero usted no se preocupe que yo voy a luchar por usted, así que yo de él no quiero saber nadita. Ese señor. Seguro que no la quiere conocer. Sí, si la busca, usted rechace, lo vamos, ¿no? Ajá.